El Supremo Tribunal Federal autorizó la extradición a Colombia de Jaime Sade, quien fue condenado a 27 años de prisión en 1996 por asesinar y violar a Nancy Mestre. Martín Mestre no descansó hasta encontrar a Jaime Sade, el asesinó de su hija. Pasó más de 26 años investigando, intentando encontrar alguna pista que diera con su paradero. Su búsqueda dio frutos y finalmente lo encontró en 2020 en Belo Horizonte, Brasil. Donde vivía otra vida con su esposa y dos hijos brasileños bajo el nombre falso de Enrique Dos Santos Abdala, Sade, condenado a 27 años de prisión por un tribunal colombiano en ausencia en 1996 por asesinar y violar a Nancy Mestre, fue arrestado en 2020 por Interpol, pero el Supremo Tribunal Federal, STF, de Brasil negó ese mismo año su extradición a Colombia. Mestre no bajó los brazos, apeló la decisión y esperó. Aunque el tiempo estaba en su contra porque el crimen, de acuerdo a las leyes de su país, prescribe este año, el martes, los magistrados del STF volvieron a reunirse y por mayoría de votos aprobaron la extradición de Sade. La decisión fue tomada por la segunda sala del alto tribunal brasileño, que volvió a analizar el caso, Nancy no es solo una víctima colombiana. Sino que forma parte de los cientos de miles que cada hora corren la misma suerte en todo el continente americano, especialmente en Brasil, dijo Louis Edson Fachin, uno de los magistrados de la segunda sala del Supremo, que cambió su voto para apoyar la extradición en la audiencia del martes. De acuerdo con el fallo, Sade será entregado a las autoridades colombianas para que termine de cumplir la pena que le fue impuesta por homicidio. Su extradición por violación ya prescribió. La justicia de Colombia tendrá que descontar el tiempo que el hombre estuvo preso en Brasil, solo tendré paz cuando el asesino de mi hija esté preso en una penitenciaría colombiana, dijo en 2022 en una entrevista con BBC Brasil. El asesinato, Mestre aún tiene fresco el recuerdo de aquella madrugada de 1 de enero de 1994 en Barranquilla, Colombia. En la noche había había brindado por el nuevo año con su esposa, hijo y su hija Nancy, que tenía 18 años. Su vez, una dieta en la esquina de la integración. era un funcionario que el asesino, abortida a los políticos, se supermin adornaba el á titles, Gracias.